Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Martínez Mora. A continuación voy a poner sobre la escuela cuantitativa. La escuela cuantitativa, según Fernández, en 2012, define que la escuela cuantitativa es la aplicación de un método científico que va a dar conocimiento de operaciones matemáticas para la solución del problema de la cual va a generar un sistema administrativo que va a permitir evaluar el control prohibido de los procedimientos para la guía o dirección diferente que va a tomar las decisiones en función de la probabilidad de donde surgen los números según los datos arrojados dentro de la organización. Los factores de la escuela cuantitativa son ser humano, medio ambiente, motivación, liderazgo, conflicto, poder, cambio, toma de decisión, participación, organización y eficiencia. Estos factores van a permitir al ser humano o individuo desemborarse dentro de la organización para transmitir una información, adquirir conocimiento bajo la dirección de un líder que les va a permitir desarrollar su habilidad y destreza motivándose a evitar los conflictos y poder desarrollar esos conocimientos que van a permitir adaptarse a los cambios y las tomas de decisiones adecuadas donde todos van a participar. En las planificaciones organizadas se empala así lograr la adicencia de resultados numéricos dentro de la organización. Para el nicho del objetivo de la escuela cuantitativa, que es un modelo racional para la toma de decisión de resolver problemas cuyo jefe va a permitir buscar las variables numéricas que van a arrojar la solución de esta experiencia para lograr óptimos resultados por el logro del objetivo. El éxito es la organización buscar la realidad numérica donde va a maximizar los datos relevantes a través de estudios estadísticos para arrojar los resultados numéricos. Los precursores de la escuela cuantitativa, el padre de la escuela cuantitativa, Potsman, implica los siguientes modelos, investigación de operación, teoría de decisión, manejo electrónico, datos, modelos estadísticos, ciencias administrativas, también investigación de operación, desarrollo de técnicas científicas, planificación de producción, análisis de la situación, equipo artesidisciplinario, resumen, upload, relación a los siguientes elementos, capacidad de comunicación, conocimiento y circunstancias que le da actividad. Estos precursores buscan que a través de estas operaciones matemáticas se puedan tomar las decisiones adecuadas para trabajar los datos numéricos y maximizar esos resultados que nos van a permitir ampliar una serie de técnicas para la producción, eficiencia, efectividad y eficacia de la empresa para así establecer el desarrollo de las capacidades personales, toma de concesa y actitud en el desarrollo de las alternativas de producción y productividad y productividad dentro de la misma. Los métodos característicos de la escuela cuantitativa, la propia profesión niña, empleo de los recursos para dar con cambios de alteraciones, teoría de la escuela, administración de qué comprean entre la institución, teoría de la probabilidad, toma de decisión entre varias alternativas de la solución, economía administrativa, las matemáticas para estudiar el comportamiento de un mercado en cuanto a precio, ingreso, preferencia y consumo y canales de distribución adecuados. Estos métodos característicos de la escuela cuantitativa conllevan a una reflexión crítica de un tiempo determinado para ampliar esos recursos que van a permitir generar conocimientos para llevar los datos estadísticos o numéricos de los créditos, cobranzas y seguros en el mercado producidos por la organización o empresa. En el ejemplo de la escuela cuantitativa a nivel educativo se puede destacar con el 117 de la sección A de la escuela Córdoba, realiza una prueba diagnóstica para observar cuál es el nivel de competencia adquirida. Por su matrícula de 25 escolares, la prueba rojo que 15 de los estudiantes poseen habilidades matemáticas, 5 de lectura y por último 5 en la escritura. En esta prueba se destacan las pocas competencias en la lectura y escritura que poseen los estudiantes, por lo que se hace peritorio la consolidación de competencias básicas para ser promovidas y se tendrán con la siguiente tabla que arroja lo siguiente. A sobre salientes en el 20B, 16, 17, 18, 12, 13, 17, 15, regular, 10, 11 y E deficiente, 0, 1, 0, 9. Para concluir, la escuela cuantitativa es aplicada en todo ámbito de la vida cotidiana. Gracias a ello podemos analizar la probabilidad numérica de todas las acciones de la vida humana de cada individuo, para así nos va a permitir la toma de decisiones para satisfacer las necesidades, puesto que esta es una escuela que tiene su origen desde la Segunda Guerra Mundial donde se pudo contratar que ese centro de operaciones llevaban el control de los armamentos y operaciones de la guerra como de la estructura y organización. Y en 1979 ya se pudo contratar que esa se enfrió nuevamente en las etapas de guerra y en empresas públicas y privadas. Esto ha sido mi exposición. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.